Hemos querido venir a la jurisdicción de Santa Cruz y la Tuna para acompañar a la gente en esta celebración de la patrona de esta jurisdicción de Santa Cruz, de la Virgen del Rosario, vecinos que de alguna manera todos los años esperan esta fiesta. Nosotros anduvimos hace 30 días por acá y nos hemos comprometido a pintar la iglesia y hemos cumplido. Nos emociona que la Virgen del Rosario nos dé las bendiciones al departamento Simoca a la salida de esta pandemia y que nos encuentre en la solidaridad fundamentalmente a quienes ocupamos cargos institucionales, que tengamos esa responsabilidad y el acompañamiento del gobierno provincial y nacional para mejorar la calidad de vida de los vecinos de esta hermosa localidad de Santa Cruz y la Tuna y de todo el departamento Simoca. El año pasado por el tema de la pandemia no se ha podido hacer y hoy con un gran esfuerzo se ha podido. Ojalá que Dios y la Virgen nos acompañen, que esto salga bien y bueno, muy emocionado de que un gobernador nos esté acompañando en este día tan especial para nuestro pueblo. Vecinos que han venido a peligrinar, a acompañar a la Virgen del Rosario. Muy agradecido al gobernador, Obaldo Jaldo. Venimos a visitar una obra que nos dio a él los fondos para terminarlo, como está acostumbrado a prometer y a cumplir y seguir unidos y trabajando por el pueblo. El pueblo espera de poder reunirse aquí, frente de la iglesia, a la vuelta de la plaza. Muchas gracias a todos por el recibimiento, el acompañamiento y ojalá la Virgencita del Rosario derrame muchas bendiciones para esta jurisdicción de Santa Cruz, para el departamento de Simoca y para todos los tucumanos.